Hola que tal, bienvenidos a este avance de noticias 24 7, le saluda Félix Alemán, nos encontramos en el centro médico de Río Piedras, desde donde se ha estado realizando el segundo simulacro con relación a los procesos y protocolos relacionados a la posibilidad de que llegue al país algún paciente con ébola, se trata solo de un simulacro, por eso vamos a conversar con Juan Nazario, quien está a cargo de este operativo. Bueno, esto comenzó durante el día de ayer, hoy se está llevando otro a cabo aquí en el centro médico. Sí, vamos a, en los dos días, a cubrir 42 hospitales en Puerto Rico que están participando de este Ébola Challenge, que es como se llama el ejercicio, en esta etapa estamos simulando y practicando un ejercicio en el centro médico, el cual sería el hospital definitivo de llegada en la eventualidad que llegue un caso a Puerto Rico. Estamos viendo imágenes acerca del proceso, cuando se identificara a la persona, cuando comienza el proceso de vestimenta, que posiblemente sea también otra parte crítica, es decir, cuando llega el paciente que se identifica como que tiene los posibles síntomas o que llega de una de las regiones desde donde comenzó este virus, entonces luego hay un protocolo total. Sí, el plan de respuesta ante el Ébola requiere que una vez se identifica las posibles preguntas que resultan ser positivas y hay un vínculo epidemiológico, el personal está llamado a responder a esto. Los dos escenarios que hemos estado practicando en el día de hoy son el paciente que llega caminando y se presenta a una sala de emergencia con algunos síntomas relacionados con la enfermedad y que presenta un vínculo epidemiológico. El otro escenario es un paciente que haya estado en otra facilidad o haya accedido a través del sistema 911, ese paciente sería traído por emergencias médicas previo a todas las precauciones, tanto de la ambulancia, del personal, como de la facilidad que lo va a recibir. Vamos a observar una vez más, imagínense acerca del momento en donde el personal capacitado se está vistiendo, utiliza la vestimenta para su seguridad y la seguridad del paciente. Es un proceso un poco delicado. Sí, es un proceso meticuloso que toma tiempo y tiene que ser meticuloso porque no hay margen para errores, debe estar cubierta toda la piel de la persona que está siendo vestida y toma también el requisito de tener que estar supervisado y observado durante ese periodo de vestirse igual que de desvestirse. Muchas gracias por estar con nosotros. Más adelante en otra de nuestras cápsulas tendremos más información con relación a este simulacro y los resultados del mismo. Más adelante en otra de nuestras cápsulas tendremos más información con relación a este www.más adelante en otra de nuestras cápsulas tendremos más información con relación a este e de nuestras cápsulas tendremos más información fundamentales. Más adelante en otra de nuestras cápsulas tendremos más información en relación a este